... Señoras y señores, ha llegado el momento de escuchar las palabras del doctor Freddy Salinas Melentes referidas al contenido temático de su libro titulado Guía Digital, Etnocientífica, Vibna pero antes es necesario saber realmente quién es Freddy Salinas Melentes es licenciado en Biología y Química, ingeniero, oceanógrafo, hidrobiólogo magíster en Sociología, doctor en Ciencias de la Salud docente investigador en pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Particular San Martín de Pobres Freddy Salinas Melentes es presidente del Instituto de Desarrollo Camelícola la famosa LEPODE, también ha sido asesor de fauna silvestre del Ministerio de Agricultura exdirector de la Oficina de Proyección Social de Ayacucho, GEPRODE también ha sido decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Federico Villarreal y colaborador del Diario Oficial El Perúano damas y caballeros, los recibimos con fuertes aplausos al señor doctor Freddy Salinas Melentes muchas gracias por su asistencia amigos de Polacora para mí es una satisfacción muy grande y esto me emociona y seguiré trabajando por Polacora por Ayacucho y el Perú mi obra es digital conocimiento lengua la etnociencia es el conocimiento práctico y asimilación de la humanidad útil como fundamento y base metodológica que se basa en experiencias acumuladas y seleccionadas durante miles de años para obtener mejores resultados en el aprovechamiento de los recursos naturales y su aplicación de las leyes universales incluye metodologías, prácticas, formas de razonar e ingeniería la lengua la lengua a través de la recémico amor y reina es el mejor medio que poseemos para relacionar con los demás hablando, escribiendo, escuchando, observando, visitando y capacitándonos para el conocimiento de la inconsciencia indígena en el conocimiento de la creación en la catilidad en la catilidad y en la catilidad la puesta de valor del japanyán al contisuyo que viene del Cusco, Abancay, Andahuela, Pampachiri, Umacusiri, Coracora, Uncahuasi, Puyo Malco y Atiquipa. Entonces acá tienen una leyenda, acá están los 33 tramos que tiene el camino del Japamián. Entonces ahora solamente vamos a ver la puesta en valor de lo que significa Coracora. Entonces empecemos por Coracora. 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 Coracora, tierra mía, donde vi la luz primera. Coracora, tierra mía, donde vi la luz primera. El azul de ese tu cielo, el verdor de tus praderas, donde oí por vez primera el fragor de te pesate. Y en tus calles empedradas, a mis pasos infantiles, a mis pasos infantiles. Coracora, tú naciste, te ardas primaverales. Coracora, tú naciste en el regazo del místico. Tenemos 33 espacios, 33 videos, que duran aproximadamente más de una hora o dos horas. De la luz primera, pero no, que estés naciste. Gracias. Gracias. Señora y señores, les pido, por favor, retribuir este trabajo intelectual con fuertes aplausos para el señor Freddy Salinas Meléndez. Seguidamente, comentario filosófico al libro titulado Guía Digital Ecocientífica Andina por parte del doctor Dante Velasco en su calidad de presidente del Centro Cultural Priñapuchas y reconocimiento con un diploma de honor al señor Freddy Salina Menéndez Lo recibimos con fuertes aplausos Señor alcalde de la provincia de Calimacocha Don Alfredo López Gutiérrez Señor doctor Freddy Salina Menéndez que hemos tenido el gusto de escuchar su presentación de su libro titulado Guía Digital Ecocientífica Andina Señores y señoras en realidad el Centro Cultural Priñapuchas os le da la bienvenida en realidad para mí esta noche es una satisfacción enorme y una efemérides inolvidable por cuanto presentamos no un libro cualquiera no por lo que el término cualquiera se refiera a nada sino que nos referimos que presentar un libro científico ya significa una labor alto, grande, conocimiento podríamos seguir hablando mucho pero en realidad este libro que presenta Freddy Salinas Menéndez y lo hace un coracoreño de corazón es un libro que en realidad se puede encontrar en internet en cualquier parte del mundo lo ha manifestado el libro Jesús de que es el primer libro digital que se ha escrito en el Perú y en realidad nos ha mostrado bastante de su promovisión señores disculpen ustedes buenas noches gracias por haberme escuchado damas y caballeros han conseguido el alcalde de la Municipalidad Provincial de Patracochas el señor Alfredo López Gutiérrez hará un reconocimiento en su condición de alcalde de la provincia lo recibimos con fuertes aplausos muchas gracias en primer lugar quiero darle la bienvenida a nuestra tierra cora cora en estas fiestas patronales que nos visita a homenajear a la Santísima Virgen de las Nives y felicitarle muy emocionado al doctor Freddy Salinas Menéndez por permitirnos recibirle con mucho cariño este libro día digital etnocientífica andina en mi calidad de alcalde provincial y como cariño me siento orgulloso como también todos los presentes que estamos esta noche sus amigos sus familiares y creo, acá estamos los parinacochanos y los coracoreños, intelectuales, no lo voy a decir los nombres, pero acá están ustedes, mis hermanos. Por ello, a nombre de nuestra provincia de Calinacochas, nuestro pueblo de Coracora y como alcalde provincial, quiero hacer entrega de una resolución de alcaldía que lo va a dar lectura nuestro regidor, el señor Manuel Guamalía Lata. Artículo primero, declarar al doctor Freddy Salinas Meléndez como hijo ilustre de la ciudad de Coracora y de la provincia de Calinacochas. Artículo segundo, reconocer y agradecerle la gran labor que se encuentra realizando al servicio de la investigación científica, cultural e histórica. Artículo tercero, encargar a la Secretaría de la Municipalidad Provincial de Calinacochas la distribución y reconocimiento con su respectiva discusión de la presenta resolución. Regístrese, publiquese y archívese. En este momento, el alcalde va a dar la entrega de esta resolución al distinguido señor declarado como hijo ilustre de la provincia, al doctor Freddy Salinas Meléndez. Invitamos al señor Freddy para que reciba este reconocimiento que hace la Municipalidad. Doctor Freddy Salinas Meléndez, nombre de nuestra provincia de Calinacochas y de nuestro pueblo de Coracora. Bueno, de todo lo que estamos presentes en esta noche y de los que no han podido venir, pues hago entrega esta resolución por el trabajo que usted ha realizado durante tantos años, como veníamos conversando muchos años y a veces nosotros jóvenes pensábamos que no estaba volveando, pero esto es una realidad y donde estas hermosas fotografías que hemos visto estarán en este recinto, nuestro centro cívico, en las galerías, que lo voy a hacer siempre pensando en los jóvenes para que puedan ver estas hermosas tomas que usted lo ha hecho. Gracias. Hago entrega la resolución a nombre de la Municipalidad y a nombre de nuestra provincia. Muchas gracias, Alfredo. Me siento bastante complacido y de corazón te agradezco. Muchas gracias, amigo Alfredo. Gracias.